Bueno, usted se ha referido a la violencia que ha ocurrido en el sur de Veracruz, específicamente en el municipio de Cozoleacaque. Bueno, pues ahí desafortunadamente hay un casicazgo muy importante, muy fuerte. Está el caso de los hermanos Vázquez Parisi, quienes han estado entregándose la alcaldía. Prácticamente un hermano sale e ingresa otro, termina el periodo el hermano e ingresa otro. Y bueno, son 11 años que llevan ocupando la alcaldía y que en esos 11 años han entregado contratos, 428 contratos por más de 700 mil millones de pesos a 11 empresas. Y estas 11 empresas se crearon al inicio de estos mandatos de estos hermanos Vázquez Parisi. Ellos son hijos de un casicazgo importante en la región, ya fallecido en 2006, conocido como el Cacique del Sur. La pregunta, señor presidente, es qué va a pasar con este municipio de Cozoleacaque, que está en manos de estos hermanos y que, bueno, pues desafortunadamente las investigaciones no avanzan. No obstante que, bueno, hay señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por estos contratos que le comento, pero no avanzan las investigaciones y, bueno, pues ellos siguen en el cargo. Bueno, no voy a opinar sobre eso, te pido tu comprensión, porque son asuntos que tienen que ver con la participación electoral y política. Entonces, pasando las elecciones, lo que sí puedo decir es de que en Cozolea, como se le llama a Cozoleacaque, que además es un municipio de gente muy buena, muy solidaria, muy fraterna, que los recuerdo mucho, he ido a Cozoleacaque, pues yo creo que 50 veces, pero no sólo he ido, me he quedado a dormir, por ahí pasó el éxodo por la democracia, ahí me quedé a dormir, nos atendieron muy bien. Bueno, ahí desgraciadamente perdieron la vida dos mujeres, una candidata y su mamá, en ese entonces precandidata, y ya están los responsables detenidos y otros están prófugos, pero ya se está haciendo justicia. Entonces, vamos a esperar a que pase lo de las elecciones y hablamos bien. Bien, sólo decir en este y en todos los casos que la democracia depende de nosotros, depende de los ciudadanos, está en nuestras manos, cada ciudadano. Tiene que ver con el ejercicio pleno de nuestra libertad. Entonces, ¿para qué digo esto? Bueno, para que nosotros mismos digamos basta y no nos dejemos manipular, influenciar, por nadie que actuemos de acuerdo con lo que nos dicte nuestra conciencia en plena, en completa libertad. Decía Hidalgo, y lo repetía Juárez, quien quiera ser libre lo será. Gracias, señor presidente.